Esta noche vamos a hacer, noche de placer, esta noche es tuyo, mi niña linda Esta noche vamos a hacer, noche de placer, y esta noche es tuyo, mi niña linda Me quisieron que me digan lo que vas a hacer, yo quiero te amar, yo no te cuero ver, mi corazón No es culpa mía aunque no te haya hablado, es que requiero para mí, yo para ti muy criado Si yo puedo enseñarte a enamorarte, cariño mío no me dejes Que a tu lado cumpliremos sueños, tú eres uno de ellos, yo me vuelvo loco si no te tengo Tú y yo bailando la canción del amor, mi cuerpo en tu hueco y así siempre el calor Tú y yo bailando la canción del amor, mi cuerpo en tu hueco y así siempre Te quiero cariño mío, te quiero a mi lado, te quiero poco menos Quieres a mi vida en esta noche de vida Ay, esta noche vamos a hacer, noche de placer, y esta noche es mi niña linda Esta noche vamos a hacer, noche de placer, y esta noche es mi niña linda